El sillón de piñón Les dije que era un poco tropezón Paquita es una hormiga Que se llama Francisca Tropieza en las veredas Y se cae de las sillas Escucha, pum, tropieza, pum Se cae, pum, Paquita No tropieces, Paquita No eres la farolera Le dicen las amigas Mientras van en hileras Escucha, tropieza, se cae Paquita Paquita es un problema Dicen que está creciendo Y no domina el espacio Se lleva a todo puesto Se escucha, tropieza, se cae Paquita Paquita, pum, Paquita Paquita, pum, Paquita Paquita, pum, Paquita ¡Saga Paquita! ¡Saga!